Les presento la soda. Agua y gas. Una combinación perfecta y famosa en todo el mundo. Sin embargo, en Argentina la soda es especial. Cada año se toman 54 litros de soda por persona. Es el segundo país que más soda toma en todo el mundo. Además, la soda es parte de la cultura y tradición argentina. Y esta tradición sigue viva gracias a los soderos. Las personas que llevan la soda casa por casa todos los días. ¿Te interesa conocer su historia? La soda comenzó en 1832 en Estados Unidos con John Matthews. La primera persona que mezcló agua con gas. La soda era deliciosa, pero tenía un gran problema. El gas se iba muy rápidamente. Y la soda sin gas es simplemente agua. La solución la inventó otro hombre, Philibert Savarez, cuando en 1844 inventó el sifón. Esto es un sifón moderno. Es una botella con un pico y con un tubo dentro. Sin embargo, los primeros sifones eran muy distintos y mucho más hermosos, ya que eran de vidrio y de metal. La soda llegó a Argentina solamente 15 años más tarde, hacia 1860. Durante muchos años, la soda solo se podía comprar en mercados, restaurantes y bares. Pero en 1930 todo cambió. La soda comenzó a venderse casa por casa. Y los argentinos comenzaron a tomar muchísima más soda que antes. En ese momento comenzaron a existir los soderos. Las personas que iban casa por casa entregando la soda todos los días. En ese momento, los soderos usaban sifones de vidrio e iban con carros tirados a caballo. El tiempo pasó y hoy en día los soderos usan un camión sodero, donde llevan cientos de sifones de soda todos los días. Además de soda, muchas veces entregan agua común, es decir, agua sin gas. El sodero comienza a trabajar muy temprano, a las 7 y media de la mañana. Y va hasta 200 casas por día. ¡200 casas! Cuando llega a una casa, llama con su famoso grito ¡El agua! ¡El agua! O ¡Sodero! Y cambia los sifones de soda vacíos por los llenos. Los soderos casi siempre conocen perfectamente a sus clientes. Muchas veces saben sus nombres y a veces son como amigos. Pero además de ser agradables, los soderos tienen que ser muy fuertes, porque llevan pesos muy pesados todos los días. Además, hay una gran tradición de familias de soderos en la Argentina. Es un trabajo muy antiguo y es común ver a soderos que trabajaron 50 o 60 años en la misma sodería. Son verdaderos expertos en el tema. Entre 1930 y 1980, la soda fue muy popular para tomar con vino en la Argentina. Escuchaste bien, soda con vino, una tradición todavía muy popular en otros países, como en Alemania, por ejemplo. Ahora, la soda no es tan popular como antes, pero todavía es común ver un pequeño vaso de soda antes de tomar el café en restaurantes y bares. También es cada vez más popular el vermouth con soda. Hay muchos lugares donde se puede tomar vermouth y pedir un sifón de soda. Algunos de ellos son la sodería, la fuerza o la favorita en la ciudad de Buenos Aires. Aquí, la soda sigue siendo protagonista. Además, el amor por la soda es tan grande en la Argentina que está muy presente en la cultura popular. Por ejemplo, una banda de música muy importante entre 1982 y 1997 lleva su nombre. Soda Estéreo. Incluso existió una serie de televisión llamada El Sodero de mi vida, que contaba la vida de un sodero y su familia. En esta serie, la música de la presentación era una canción llamada El Sodero de mi vida, que cuenta la importancia del sodero en la vida diaria argentina, y que dice así. Señores, llego al sodero, hoy vengo igual que ayer, por estas calles queridas, donde la vida me vio crecer. Vecina, llego al sodero, con la alegría otra vez. Vendé por el vecindario, porque en el barrio me enamoré. También hay un chiste muy famoso sobre el sodero. Antes, cuando los soderos pasaban por cada casa, normalmente los recibía la mujer de la familia, mientras los maridos trabajaban y no estaban en la casa. Por eso, es normal escuchar el chiste del hijo del sodero. Tu verdadero padre es el sodero. Qué bello que juega con Armando. ¿Quién es Armando? El sodero que viene cuando estás trabajando. Por supuesto, es solo un chiste. Y no creo que haya muchos hijos de soderos, en realidad. El chiste es muy común en todo el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, es el milkman joke, por la persona que llevaba la leche todos los días. En España, es igual con el butanero, la persona que llevaba todos los días el gas para cocinar. Hay muchas otras historias y canciones de los soderos en Argentina. Incluso, hay un día de la soda, donde hay que felicitar a los soderos del barrio por su trabajo. Y para quien tenga la suerte de visitar Argentina, también hay un museo de la soda, que está en Berizo, a una hora de la ciudad de Buenos Aires. En este peculiar museo, podemos ver más de 3.000 sifones de soda antiguos. Y conocer la historia de la soda en el país. Pero lo más importante de todo, es tomártelo con soda. Una expresión que significa tomártelo con calma. Y no preocuparse demasiado por los problemas. Esta expresión, como quizá hayas adivinado, viene de la costumbre de tomar vino con soda. Así que, que tengas un buen día. Tómatelo con soda.